Durante los últimos años hemos visto que la tradicional cartera 60-40 ha obtenido una rentabilidad muy por debajo de la esperada, incluso muy por debajo de la conseguida en años anteriores. Esto ha hecho a muchos institucionales y a muchas importantes carteras de inversión replantearse la asignación de activos en su cartera. En relación a esto me parecía interesante comentar con vosotros el reciente estudio que he leído de KKR en el que comenta el estado de la cartera tradicional 60-40 y cómo podemos mejorarla. Para ello KKR lo que comenta es que principalmente la relación que siempre ha habido entre bonos y acciones se ha roto recientemente. Por tanto tenemos que incluir nuevos activos en la cartera que nos descorrelacionen de los activos tradicionales de renta variable y renta fija. Estos activos que comenta son los activos de private equity o real assets. Los motivos para añadir estos activos a la cartera son principalmente crear una protección contra la inflación que cada vez está siendo más alta y a su vez mejorar la diversificación en la cartera añadiendo esos activos alternativos. Para ello KKR lo que comenta es principalmente transformar la tradicional cartera 60-40 en una cartera en la que sería 40-30-30 en la que tendríamos un 40% de la cartera en los tradicional renta variable, un 30% en la tradicional renta fija y el 30% restante lo dedicaríamos a activos alternativos. Estos activos alternativos tendríamos private equity, private debt o real assets. Aquí también podríamos incluir infraestructura para añadir más diversificación a la cartera. ¿Pero por qué añadir este tipo de nuevos activos a la cartera? ¿Por qué va a mejorar nuestra cartera? Aquí lo que nos comenta principalmente KKR es que la relación que ha habido tradicionalmente o la descorrelación que ha habido tradicionalmente entre renta variable y renta fija se ha roto recientemente. Es decir, durante los últimos años hemos visto que la correlación entre renta variable y renta fija ha aumentado. Como vemos aquí en el gráfico, si podemos observar que esta correlación ha pasado de prácticamente nula o cero, ha pasado en torno del 60% y hasta el 80% en determinados momentos. Además, esto ha coincidido con una inflación creciente. Como vemos en el gráfico, mientras la inflación ha crecido, la correlación entre la renta variable y la renta fija también ha aumentado con el tiempo. ¿Esto qué ha ocasionado? Pues ha ocasionado que tradicionalmente la renta fija y la renta variable no tenían esta correlación positiva y por tanto en momentos de tensión en la renta variable como el que estamos experimentando actualmente, teníamos la parte de renta fija en nuestra cartera que nos protegía. Al romperse esta descorrelación, ambos activos caen a la vez, por tanto la protección que teníamos en la cartera se ha roto. ¿Qué nos plantea KKR? Nos plantea diferentes modelos de diversificación en nuestra cartera. En este gráfico que muestro aquí, vemos que el primer cuadrante, vemos que es la tradicional cartera 60-40, donde el 60% estaba en renta variable y el 40% en renta fija. Una alternativa que ellos plantean es la 40-30-30. Esta 40-30-30 la podemos dividir entre 40% renta variable, 30% renta fija y el 30% restante dividirlo en diferentes activos de private equity, real estate, private credit o infraestructuras. En este último cuadrante, KKR lo que comenta es que actualmente la mayoría de las carteras disinstitucionales tiene un 45% en alternativos. Por eso plantea esta opción 25-30-45 en la que aumentamos considerablemente el peso de los real assets. Esta es la cartera que principalmente tiene la mayoría de las families' offices, endowments o planes de pensiones. ¿Por qué KKR plantea esta cartera? ¿Cuáles son los beneficios que el private equity nos puede aportar en nuestra cartera? O los real assets, o los activos reales en general. Principalmente, la private equity tradicionalmente ha mejorado la rentabilidad de la renta variable, excepto en momentos de baja inflación o bajo crecimiento. Como actualmente nos encontramos en un escenario de alta inflación, los activos reales tradicionalmente han mejorado la rentabilidad de la renta variable durante estos periodos de historia. Además, suelen ser considerados como activos de cobertura de inflación. ¿Por qué? Porque sus precios suelen aumentar en relación a la inflación. En el caso de la deuda privada, el binomio rentabilidad-riesgo es mucho mejor que en un portafolio tradicional. Además, actualmente con los bancos restringiendo cada vez más el crédito, surgen oportunidades en este mundo de la deuda privada. ¿Pero qué expectativas podemos tener en nuestra cartera de inversión si añadimos este tipo de activos? Pues como vemos en este siguiente gráfico, podemos comparar la rentabilidad y volatilidad que ha tenido las diferentes clases de activos que hemos comentado y las correspondientes carteras a lo largo del tiempo. Como vemos, durante todo el periodo analizado, que va desde 1928 hasta 2021, la rentabilidad de la cartera 60-40 es muy parecida a la rentabilidad de la nueva cartera que comentamos con los 30% adicional en Private Equity. Sin embargo, la volatilidad de la cartera que contiene Private Equity o Real Estate, o activos reales en general, obtiene una volatilidad de 9,6 frente al 12,7 que ha obtenido la cartera tradicional. Por tanto, el ratio de Sharpe que conseguimos es mucho mayor incluso llegando a la unidad, frente a un 0,73 de ratio de Sharpe de la cartera tradicional. Como vemos, en la cartera institucional, en la que el porcentaje de activos reales es mucho mayor, consigue un ratio de Sharpe un 20% superior gracias a estos activos reales que aumentan la rentabilidad de la cartera y disminuyen la volatilidad de la misma por la descorrección que tienen tanto con la renta variable como con la renta fija. Como vemos, este mejor comportamiento de los activos reales en comparación con la renta variable se mantiene constante no solo en el tiempo, sino también en diferentes regiones. Y volvemos a preguntarnos, ¿por qué ahora añadir estos activos reales a nuestra cartera? Pues como muestra en este gráfico, KKR, en el informe, la rentabilidad adicional que nos aporta los activos reales a nuestra cartera es inversamente proporcional a la evolución que ha tenido el SP500. Por tanto, en momentos cuando el SP500 cae, es decir, los activos de renta variable caen su rentabilidad, los activos reales tienden a hacer lo mejor y aportarnos más rentabilidad a nuestra cartera y por tanto descorrelacionarnos y haciendo que la volatilidad de nuestra cartera se disminuya. Pero, ¿por qué estos activos reales tienden a hacer lo mejor que la renta variable? Principalmente hay varios motivos, pero los que comenta KKR podríamos resumirlos en La prima de inflación, estos activos, al utilizarse como hedge a la inflación, suelen incrementar su precio con la inflación. El efecto apalancamiento, la mayoría de los activos reales o los fondos de activos reales suelen tener un apalancamiento considerable. Y aquí yo ya diría la prima y liquidez. Al ser un activo que tiene una liquidez bastante más restringida que los activos tradicionales de renta variable o renta fija, el inversor exige una prima adicional para invertir en ellos. Esto es lo que se conoce como la prima de liquidez o ese exceso de rentabilidad que exigimos para poder invertir en este tipo de activos. Resumiendo, lo que nos comenta con este informe KKR es cómo podemos incrementar la rentabilidad de nuestra cartera añadiendo activos reales a la misma. Es decir, añadiendo activos descorrelacionados con el tradicional renta variable y renta fija podemos incrementar la rentabilidad de nuestra cartera, disminuyendo la volatilidad y por tanto descorrelacionándonos bastante del mercado. Yo soy un firme defensor de añadir activos reales a nuestra cartera y el motivo principal de comentar este informe de KKR es porque recientemente cada vez me estoy encontrando más preguntas a este respecto de qué activos puedo añadir a mi cartera para sobrepasar esta época que estamos teniendo de mercados convulsos. Ya sabéis, si tenéis alguna duda al respecto no dudéis en contactar conmigo y os ayudaré en lo que pueda. Y por favor, dadle a suscribir aquí al canal e iremos comentando más informes y comentando más cosas que creáis interesantes. Un saludo.